Chris Humphreys provenía de una familia de atletas y fue elegido muy alto en el draft entre los 15 primeros de 2004. Tuvo una carrera saliendo del banquillo más bien, pero un jugador muy valorado, un jugador muy fuerte, y que se fue convirtiendo en un jugador importante en los Atlanta Hawks de Playoffs. Solo tenía 33 años cuando se retiró, un caso muy curioso, porque permitía que Atlanta Hawks jugara Playoffs con una aportación muy buena, siendo un jugador de rol, un jugador de banquillo, pero ayudó a los Atlanta Hawks en aquellas últimas temporadas de su carrera 2016-2017. Humphreys era muy bueno en tiros de campo porque jugaba de ala pívot, era muy rocoso, medía 2-6, tiraba de cerca porque finalizaba muy bien con su fuerza y encima tenía buena mano, pero cometió un error que fue casarse con Kim Kardashian y al final se retiró solamente con 33 años, un caso muy curioso porque estaba en su prime todavía, y se retiró alegando motivos de ansiedad. Y es que hay malas decisiones que se acaban pagando y acaban pasando factura. Pero luego repasa uno la relación con Kim Kardashian, matrimonio que solo duró 72 días en unión marital, luego tardarían más en arreglar los papeles del divorcio, dos años aproximadamente, parece ser. Pero que él tuvo ese problema de asimilación de toda esa fama que le produjo también que lo unieran las familias, tramaran de unirse la familia Kardashian y la familia Humphreys y acabar en divorcio y la fama de Kim Kardashian, ¿no? Entonces supuso una ruptura para él y un entrar en ansiedad y por eso es que se retiró tan jovencito. Es un caso muy curioso dentro de la liga, dentro de la NBA y nada más. Y solamente una cosa más, que cuando uno mira la relación, el matrimonio que duró 72 días, no se descubre en ningún momento que Chris Humphreys maltratara, ni psicológica ni físicamente, a Kim Kardashian. Y a lo mejor ese fue el motivo de la ruptura, porque Kim Kardashian a lo mejor quería más caña. Y cuando vio que no la maltrataba, pues entonces fue que se divorció, porque este tipo de mujeres las gastan así.